Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo de Dayminion Hoy vamos a jugar a un juego un poco diferente Nos hemos metido con el Deathstroke of Storm Estoy aquí con mi amigo Alfonso Un saludito por ahí ¿Qué pasa? Acabamos de jugar una partida de prueba Y la verdad que nos han reventado el culo de una forma exagerada No tenemos muchas esperanzas en esta segunda partida Pero vamos a intentarlo A ver cómo se nota esta Venga, no me puedo sentar todavía pero venga Es que ha sido un poco mega épico Porque es que llegamos el nivel de equipo Dale por allá listo que si no nos tiramos aquí todo el vídeo Ha sido nivel de equipo Estábamos nosotros con 10 y ellos con 18 O sea que bastante bien yo creo que hemos aguantado Ha sido un 20-22 al final Que creo que ha estado bastante bien aguantado Pero vamos Si ha estado bien pero bueno Nada, ha sido el nivel de pillamiento Este va a estar mejor, ya verás Yo creo que si, eh Que dos partidas seguidas malas no pueden ser Aquí esto es lo que decíamos antes Que cuando eres de nivel bajo Como nos pasa a nosotros Que, bueno Yo no llevo muchas partidas Estuve jugando hace unos meses Tuve ahí 3 o 4 días que sí que juego un poquillo más Pero, vamos No lo he mirado ahora a qué nivel tenía Reino Pero vamos, que tengo nivel 10 Eh, de cuenta O sea que Que no, no son niveles altos Y pasa eso Que, que los juegos de Blizzard en general Como tengan nivel bajo Y el juego lleve tiempo Cuesta, cuesta pillar Una partida Toca esperar ahí un poquito A ver si no nos toca esperar mucho Si no, pues le metré un corte aquí al vídeo De tomar por saco Esto es lo que tiene Tener el modo Dios En la edición Y si, si sale la partida mala Pues lo que harías era Luego después meter un vídeo por ahí de Toma fanjas De una partida buena, ¿sabes? Lo metemos ahí Y pongo los nombres encima De los personajes Y aquí Los megapros Y ya está Muy bien Muy bien Pues parece que Me parece que se ha quedado en día, eh A ver Voy a mirarme esto, tío Porque es que Luego después la cago muchísimo O sea He puesto antes el ataque centrado Y a mí el que me mola Es el asalto vampírico En este personaje Para Matar vida Sí, sí, claro Así mientras que Te vas Cargando los minions Pues te van dando vida Que ahí La última vez que he muerto En la partida anterior He hecho la mayor tonta del siglo Me quedaba poca vida Y me iba a matar minion Pensando que Me iba a matar vida Y me ha matado un puto Minion O sea, tristísimo Tristísimo No, esto es así Te ha matado un minion, tío Sí, sí, sí Ahí yo creo que se me ha hundido un poco la moral Ya sé cuando he dicho Hay que grabar otro vídeo Creo que El vídeo anterior No está ni para enseñarlo ¿Sabes? Qué putada, tío No sale partida No, no parece, tío Está la gente No sé Bueno, ponemos una contra la I Ahí ya está Y así Venga Si es por enseñar un poquito a la gente El juego Luego después ya Tú dirás Venga Dificultad de esta No sé si esto es lo más alto O lo más bajo Es intermedio Es intermedio Bueno, sí Estoy aquí para ayudarte Aquí sí sale partida Rápida Ahí está Vale, pues tenemos a Rexha Tenemos ¿Qué más pinta, tío? Sonia ¿Esto de dónde ponías la salida? ¿Esto es del diablo, no? No tengo ni idea ¿Qué? ¿Pero qué es de mierda Va con esas espadas, tío? Tiene pinta de diablo Sí, pero Sí Sí parece, ¿no? Sí Vale Eh, bueno Partida nueva ¿Ha llevado alguno de este dragón? ¿Por qué dice hi? Este ¿Quién? La IA no dice hi No, coño Pero nosotros son jugadores Jugamos con toda la máquina Pero con nosotros Son jugadores Ah, vale Pensaba que se unía Que se unían a nosotros Inteligencia artificial ya también Sí, como el boybot y todos esos, ¿no? Ahora le empiezas a preguntar En plan, ¿tienes novia? Y te contestas Y cosas por el estilo Dos, uno Que comience la batalla ¿Por qué has vencido por abajo? Eh, sí Voy de llanero solitario, entonces, por arriba Venga, voy contigo, voy para allá, venga No me abandones Voy, voy, voy Ahora te vas a pasar ahí Por el centro Te va a salir un bincho Nada, hostia El caballero, la verdad que Yo lo he cogido nada más que una vez Y me meten la misma Y con la cifra Y con cae Y con cae Y con cae Mola más vivir Los santuarios despiertan Controla el caballero dragón Podía disparar Bueno, está Pues atrás, por atrás, por atrás Me he quedado ahí a la tenis No sé si todavía lo del asesor Espírico, ni nada Me han hecho ahí como un intento Sí Vamos atrás, vamos atrás No te petas ahí Que te petas Vale, los santuarios Vamos para arriba Hay que controlar el santuario este Hay que quitárselo Hay que quitárselo Hay que quitárselo Vale Será mejor Madre mía Espérate, espérate Que viene el papá oso Espérate que viene el papá oso Madre mía Madre mía Como pillo Ey, 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 ey Que me mata Joder ¿Te ha matado? Sí Todo el día Acabando El santuario este Hay que hacerse con él, eh Venga Venga, a ver, esta nueva pelica ahora sí Lo que sea mejor Venga, contra ti mismo Sí, un rey no es tu rey no No, pero este rey no me lo peto Vale, vale Al chen no sé Pero al rey no lo peto Vale, vale Madre mía Madre mía Vete Joder Vete 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 de ahí No te quedes ni a saludarlo, eh Que me han dicho que es mufe Se lo mando para allá Jajaja Para que lo remate Madre mía Si me iban a matar porque estaba claro O sea, me he metido ahí en medio No me tenía que meter O sea, que estaba claro que me mataban Bueno, alguien tiene que pillar el... El dragón, creo Yo estoy preparado para que alguien pille el dragón Pero yo creo que voy a ir a la parte de arriba Que hay ahí... Hay ahí pillamiento ¿Dónde estás? Ajá Eh, me han fallao Me han fallao ¿Cómo vas? Madre mía, Siku Madre mía Joder Me he quitado... Me he quitado el rollo, eh No, no Ahora lo pillamos Escuchate que no, lo quité Vale Ahí voy a volver a quitarles el santuario Vale Paralizado Y listo Vale, ya no estoy de arriba otra vez Esto debería estar bien Talento Sobrecarga... Aquí es que siempre me lío, tío No sé cuál... No sé cuál tenía que cogerlo Vale, se cae, se cae Se cae... No corras Madre mía Espérate, se le tengo Por... 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 Subo otra vez Otra cosa no eh, pero a persistente no nos ganan Ya Es que hay tres en este área tío Espera, te metas, te metas con hoyas tío Yo voy para allá eh Voy para allá, hay que quitarles el santuario ya Os reduciré a felices ¿Vamos por arriba? No, han cogido al caballero de la agua Hay que petarse al caballero, vente para abajo Vente para abajo porque hay que petarse a ese caballero Antes de que no reviente la defianza La cara va a ser puro, no venís todos por aquí Que no viera Madre mía Bueno, me ha pegado una patada y me ha mandado a Cuenca, ¿sabes? Vamos a despeditar Más despedida . Asesinaron . Asesinaron . 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 ¡NOOOOOO! 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 Que me mata un puto minion a bastante. Venga, vamos otra vez para arriba. Venga. Venga. Venga, que está por aquí. Vale, corre. Todo bien. Hay que hacerles aquí ya un agujero, eh. Venga. Ahí va. No me echas a mi agujero. Ha sido la que tuvieras el agujero, directo. Vale. Fazer aquí al agujero, eh. Hay un chavo ahí, ¿eh? Vale, perfecto Ahí hay un chavo Ya lo reconozco Tiene que ir Creo que estaba el chavo No, 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 no No va a ser ni una, ¿eh? Eh, ¿qué significa la mano esta que ha puesto aquí el pavo? Eh, creo que es en plan que quiere que haga un amigo allí, de ayuda o algo Pues voy para abajo Madre mía, madre mía, madre mía Vale, me pillaron Vale Hay que sacar al caballero Hay que sacar al caballero ¿Nos vamos a por la de abajo? Sí ¿Nos hacemos con ella ahí a muerte? Estoy yendo hacia abajo Vale Me queda ahora mismo, madre mía Tenemos tres del equipo fuera, ¿sabes? Ahora mismo Lo malo que tiene Juan contra la IA Es que todo lo suma El total de la gerencia, no somos la mitad, si mal no recuerdo Bueno, por lo menos Hombre, algo da, eso está claro Ahí, ahí, ahí Cuidado que hay un poquito para atrás Que se va... Se va a traer un agujero nuevo, creo Jajaja Esto era... Vamos, venga Así Esto debería estar bien Este martillo este Vamos No, no, no Se va a traer un minuto Ya no, no Ya no 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 No, no No, no No, no No lo No, no No, no 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 ¡Todo bien! Aquí ya la hay vida. Yo también, como estamos. No hay enemigos. La reviento. Vamos para atrás al... Porque está... Está asombrado el enemigo. Vamos al frente. Si no nos van a coger el... Mira, mira lo que nos va. Ya se ha pillado. Vale, perfecto. Se te va a venir ahora mismo la máquina otra vez a... a por todo. No hay enemigos. No hay enemigos. Tus heridas son profundas. No hay enemigos. Tenemos los dos, ¿no? Podemos... Podemos pillar ahora mismo el de en medio. Vamos para allá. Yendo. Espérate, espérate que... Lo estaba viendo, ¿verdad? Todo bien. Joder, 30 segundos, tío. Mirando la puta pantalla. Ya estoy cago. Eh, mierda. Te tengo que mirar, tío. Porque... Porque... Un descontrato. Tío. ¿No? What the fuck? ¿Ahora hay? ¿Están todos? ¿Están todos? Este cae, este cae. Tiene que caer. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 Me he quedado ahí, muertesitos, por ejemplo. Así que, siento que ha venido a la mitad, eh. ¡Ahora el equipo a mitad ahora mismo! Ss 6 6 6 6 6 Yo solo Solo contra el mundo Venga vamos Tira para atrás que está haciendo quitos Se está haciendo quitos Se está haciendo quitos El robo Pff Hostia nos han follado 3 Tio Pero si En 2 segundos Rápides miramientos Uff El Drapon no alcanzará más Desmontar su poder Tio Todo el día Bueno no se No se que hacer tío No se si Si yo creo que nos vamos a intentar hacer fuertes en uno de estos Es que no se como elijo tío Que al final acaban apareciendo Yo creo que soy yo todo lo malo Seguimos 3 juntos Voy al centro Los asaltantes molan Coño y cantar Vamos para arriba A ver que hay arriba Venga sigo para arriba Si no estáis aquí Vale vale Os veo os veo Vale otro fuera Me queda aquí abajo Tienen a 3 fuera Osea Joder Los dos se quedan abajo Sabes Si ya vamos Parece un buen plan Joder Joder A ver A ver A ver A ver si nos podemos hacer con este Tienen a 3 fuera Está a punto de subir Chen Otra vez Vale ya está todo puesta Habría que quedarse aquí abajo Por si vienen eh Creo yo Por defender más que nada Porque cada vez que salimos a ti a un lado Unos puñan con el otro Vale aquí me he quedado A ver si puedo avanzar con los minions Minion a mi Dame Que me das tierra brusada A ver Reduciré a vuestros enemigos K Un mincerrado Si Un mincerrado ¡A've' Un mincerrado Tenemos esto ahora mismo Un包 quete De la puerta ito Pequete matarás En la caja tengo una disparación Allá viene el Minion detrás de ellos Allí acabamos de aquí, eh Un tanque Vámonos ¡Madre mía! ¡No! ¡No he acabado! ¿Qué no has acabado? Vente para acá, vente para acá Están medio muertos, eh Se han reventado, están bien No hay más que lo van a ver ¡Buen trabajo! Así se hace ¡Vamos, no! ¡Fortales! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puta Pues nada Otro pillamiento Cuatro del equipo fuera O sea, este es un momento de remontada No, no creo 2021 y estamos en su base Prácticamente Van a venir por abajo creo yo No tienen torres, si Vale A ver si somos capaces Lo está haciendo Aquí, este, el colega No lo sé Cuatro segundos, tres segundos, dos segundos, un segundo Nunca me acostumbraré a esto Vale, aquí hay un campamento de asedio Me lleva a Poe ¿Con la L? No, ojalá le vuelvo a mi personaje Vale, de donde estoy Sí, sí, voy para allá Nos hacemos con el de arriba El de arriba lo tenemos también Pues vamos directamente a por el Por el sitio 3 que están ahí metidos No pasa nada No pasa nada Creo que, creo que ha sido a otro Ahora Vale Se había fijado el El tibetro de la mano Parece un buen plan La puntillita, eh Voy a intentar conquistar este campamento Están, están abajo del todo, tío Y el de arriba, ¿quién lo controla? Vale Creo que nosotros Vale Vale ULtro del todo Soles aquí un campamento de asedio No está Es cierto Bueno, y la que está aves bueno pues un minuto el el equipo la hostia mi trabajo No nos quedan torres ya ni nada ¿Dónde lo veis eso? En el tabulador He matado nada más que a uno Nada más que a uno Nada más que a uno Yo creo que para cuando salga No hago falta ¿Pillamos este campamento de aquí debajo del todo? Venga Todo bien, me reúno contigo allí Voy a un copiota al otro Aquí hay otro campamento Un poquito más arriba Voy a pillarlo No No van a hacer nada Vuelven, vuelven Vuelven para atrás, ¿no? Claro A ver, se ha lanzado ahí a un ataque Joder Sí, sí, he pillado bien Madre mía, madre mía, tío Están todos aquí, ¿eh? Los asaltantes Joder mía, tío Utilita su poder Eso ya es otra cosa Otro minutito Esto es lo que me jode, ¿eh? Sí, tío, un minuto aquí Vale, tenemos los dos Alguien tiene que pillar al caballero Va a la... Hello World Hello World Están... Están muertos ya Bueno, yo creo que sí Si seguimos encima Tengo pillando acampamentos De mercenarios, tío Y de nuevo Ahí va Ahí va El dragoncito, ¿eh? Están muertos No, no, tenemos que salir por patas, vamos O sea... Pero quedamos 24-24 Uno, uno, dos, dos No, 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 no No, 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 no Nunca me acostumbré Ya está ya Eso se condujo Y vamos a partir Lo nuestro Paco Vaya finalizada uno, siete, diecisiete diecisiete asistencias, tío Una victoria merecida Si me hubiera quitado las siete muertes Hubiera sido una buena partida A ver 6, 9 y 15 Como puedo ver las estadísticas Ah, aquí Si, aquí Le das al tabulador y ya está Te salen las estadísticas No de muertes, tío Es que pillamos, ¿eh?